Música 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 Hey, ¿cómo estás, neighbor? Neighbor ¿Qué? Manito, ¿tú me está diciendo neighbor a mí? Bro, estoy chile Chile no, manito. Chile tú que me está faltando respeto. ¿Qué pasó? ¿Qué es el problema? Yo sabía que tú querías tener problemas conmigo. ¿Tú no me conoces a mí? ¿Qué pasó? ¡Oh, mami! ¿Qué tipo me está diciendo que neighbor a mí? ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Cómo que guasabas, manito? ¿Cómo que guasabas, manito? ¿Se ve mujer sin tu madre? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, mami? ¡Entre para casa! ¡Entre para casa! ¡Entre para casa! ¡Entre para casa! Espérate, mami. Sí, te decirte a Zori, que a tía Zori le va a dar. ¡F***! ¡F***! Crazy, crazy Papo Tico ¿Quién te dio permiso para salir? Si mami, salí sin tu permiso Pero hay dos cosas con las que no cuentas Una, estamos en un terreno grande en el cual puedo correr sin cansancio Y dos, y más importante No traiste tus chanclas Estás fuera de tu terreno Ay, Papote ¿Cuándo tú vas a aprender que cuando tú ibas Ya yo venía, Papote? La varita no, la varita no Baby, después no quiero Que vengas a quejarte y dices que no tienes nada que ponerte Mira que la boda es el sábado Y ni siquiera has ido a comprar la ropa que te vas a poner ¿Comprar ropa? ¿Para qué? Si ya yo tengo ropa Recuerda que hace dos meses fuimos a la boda de Andrés Yo me puedo poner la misma ropa La misma ropa ella se quiere poner Eso está raro Eso no puede ser Pero mami, ¿cómo te vas a poner eso si la gente ya te vio esa ropa? ¿Y a mí qué me importa? ¿Quién ha dicho que cada vez que yo voy a salir tengo que ponerme una ropa nueva? No, 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 que no me venga con ese cuento porque eso ninguna mujer lo hace, por favor. ¿Qué pasa, papá? Ya mi mamá terminó, dice que voy a apagar. Sabía que no podía ser cierto. No, 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 no. ¡Vamos derechito! ¡Uno, dos, tres! ¡Él tiene novia! ¡Él tiene novia! Entonces, ¿tú crees que yo nací ayer, papotillo? Hijo, despídete de tu mamá, que ya nos vamos. Papá, te quiero decir algo. Súbete, por favor, que tengo que manejar una hora hasta la casa de tu abuela. Vámonos. Papá, te quiero decir algo. Suficiente, Caden, ya. Nos vamos. Papá, espérate, te quiero decir algo. ¿Qué, Caden, qué? Tu celular se quedó en la casa. ¡Se murió! Coño, ¿qué es lo que quieres Melisa ahora? ¡Dime, Melisa! ¡Dime, сыng le comufla! ¡Eh, baby, baby! Tienes que bajarle, baby. Tienes que bajarle. Dime, dame, dame, dame. ¡I'm tired of your shit! ¡I'm tired of your shit! ¡Sí, boluda, contento! ¡Bla, blah, blah! ¡Todo día tengo la perota llena! ¡Chucha, de tu madre, deja la cueca, loco, pues no meterte un granretón! ¡Hostia! Me das una hostia, tía, y te relleno de hostia. Hostia por aquí, hostia por allá, y rellenito de hostia. Y la tuya por si acaso Sin a tu madre Papatico ¿Por qué yo encontré tesamen en la basura? Mami, pero en mi curso nadie pasó Entonces, si todo el mundo se tira de un puente Tú te tiras, ¿verdad? ¡Abuela! A mi nieto no se le da Pero a mí tú me matabas, golpe Son otro tiempo, mi hija Ah, pues tú lo quieras así, entonces O aguanta esa Estás lenta, mami Mis ojos Me salden mis ojos, no veo Abuela, que no pueda Mi arma secreta Vaporú Mamacita Tantas curvas y yo sin freno, bebé Ay, ¿será que tendré que ponerme ropa más holgada? Oh, mami ¿Cómo me gustaría hacer la brisa para soplarte Y levantarte esa falda? Oye, si la falda está larga ¿Será que tengo que usar pantalón? Buenas piernas, mami Ah, qué lío ¿Será que voy a tener que usar pantalón largo? Oh, buen escote, bebé Ay, ¿ahora qué hago? ¿Será que me visto como hombre, entonces? Tu novia, tú y yo Piénsalo, bebé Tremendo durazno Llamado de ricos melones, mami Oh, esas piernas de carretera, bebé Largas y con buenas curvas Adiós, vecina Adiós, vecino Y que lo que es, vecina, que usted va a hacer hoy Yo nada, vecino Y tú Vecina, yo lo que estoy es ready Que lo que es, vamos a la vuelta Unos taquitos de salmón a la plancha para la reina en la mañana Unas papas salteadas con vegetales y chorizo para la reina de la casa Unas mini pizzas de papas dulces para que cierres tu noche con broches de oro Pero yo no me trajo una de beber Eh, pero tú no me trajiste nada a ver ¿Qué es eso? Eh, eh, eh Friend of the chef Friend of the chef ¿Qué? Una compañía de comida saludable que te trae la comida aquí a tu casa Espérate, espérate, espérate ¿Comida qué? De comida saludable O sea que tú me estás diciendo que yo estoy gorda Si te dice uno me gorda a mí Mírate la barriga a mí Tú eres que estás gorda Tú eres que no me da esta comida Vámonos a la A veces me pregunto por qué yo existo, mano Yo tratando de trabajar duro y duro y duro y no puedo, mano Nada se me da Todo una mierda ¿Qué te pasa, manito? Papi, ya estoy mal Yo no quiero vivir más nada ¿Pero cómo que tú no quieres vivir? ¿Qué te pasa, ma, brother? Papi, yo trato de trabajar, trabajar y nada Y hay siempre obstáculos Loco, pero que la vida se trata de obstáculos La peor es batalla, se lo dan a los mejores guerreros Tú aquí, al frente de un lago, quejándote Tú no vas a resolver nada, manito Aquí no hay gente, mira, date cuenta Por más que tú llores, tú no vas a resolver ¿Tú sabes cómo tú vas a resolver? ¿Cómo? Poniéndote ready Ready ¿Tú sabes cómo tú vas a resolver? Parándote de ahí, poniéndote ready ¿Pero no me ready? Tú te ready Yo estoy ready No, tú tienes que estar ready Yo estoy ready Ponte ready Ponte ready Ponte ready, así, amigo Ready Yo estoy ready ¿Y tú? ¿Estás ready? ¿Cómo está usted, doña? Yo quería preguntarle a ver si Si Usted sabe que los amigos duermen en casa Y cosas así Como el bando en mi casa Yo quería saber si papá Tico podía dormir en la casa Entonces tú me estás diciendo a mí Que papá no tiene casa No Papá tiene su casa Y yo tengo la mierda también Y me voy Pase buena Entonces tú no tienes casa Yo te extrañaré Yo te extrañaré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!